Segundo, que hay municipios en alerta naranja y alerta roja y se va a sostener esa alerta hasta que no bajen las aguas de los principales ríos de Bolivia. Dos municipios en el departamento de Potosí se declararon en emergencia a raíz de los fenómenos naturales. La cartera de defensa está a la espera que se presenten las declaratorias. La emergencia se mantiene en el país. No se ha lamentado ninguna muerte de nadie, pero sí hay una cantidad significativa de cultivos afectados. Y bueno, ya estamos alcanzando las 17.500 familias afectadas en todo el país. A la fecha suman 17.500 familias afectadas por los fenómenos naturales. Se registraron nueve fallecidos, 40 municipios en emergencia y 30 en zonas de desastre. Durante el fin de semana, siete personas fueron rescatadas en la localidad de Zongo. Estas se encuentran fuera de peligro. Gracias a nuestra Fuerza Aérea, los helicópteros que se han destinado allá, esas siete personas han llegado aquí a La Paz sin novedad. Y hemos estado atendiendo junto con el gobernador Juan Carlos Cejas en Potosí, varios municipios que han sido afectados por desbordes de ríos.